Se ve en su palma Que el pueblo de Dios será bendecido y será prosperado Que el pueblo de Dios será bendecido y será prosperado Que el pueblo de Dios será bendecido y será prosperado Que el pueblo de Dios será bendecido y será prosperado Que el pueblo de Dios será bendecido y será prosperado Que el pueblo de Dios será bendecido y será prosperado Y cuando el abrazo en Jesucristo Y cuando el abrazo en Jesucristo Vendemos en el nombre del Señor Porque Jesucristo Su amor es el reino Y su vida es el amor Y su vida es el amor Y el lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso crecer El pueblo de Dios El pueblo que al alza Será bendecido El reconocedor de Cristo Y será prosperado Con su familia Y el otro rabato Del testigo será O de la ciudad Del testigo será O de la ciudad Y tu familia se va a desesperar Y cuando el abrazo en Jesucristo Digo el gusto de mi Señor Y cuando el abrazo en Jesucristo Y cuando adoras a Jesucristo Adorale, Él vive, adorale, Él santa Adorale, Él vive, adorale, oh que salva Adorale, Él vive, adorale, Él santa Adorale, Él vive, adorale, Él santa Adorale, Él santa Adorale, Él vive, adorale, Él santa Y cuando adoras a Jesucristo Y cuando adoras a Jesucristo ¡Gloria a Jesús! ¡Más aplausos a Dios San Grande!